¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, una vez que ustedes ya tienen su programa, su canción y su VPM, arrancan. ¿Cuál es el método más sencillo o el método más fiel siempre? Que a veces cuesta y hay que trabajarlo y hay que aprenderlo. Esto tampoco es magia. Usar bien el oído. Ustedes tienen que escuchar y tratar de representarlo en MIDI. Vamos a empezar. Hay algo que es muy vergonzoso, pero que es siempre necesario para hacer esto. Que es tararear lo que están escuchando. Vamos a escuchar de nuevo. Claramente lo primero que escucho yo es que arranca pegándole a un plato y después pasa al hi-hat. Entonces vamos a hacer primero eso. Voy a poner solo la batería antes de empezar para que la escuchen bien. Y bueno, hacemos así. Plato y hi-hat. El hi-hat se escucha bastante abierto. Yo no le voy a poner el más abierto de todos, pero le voy a poner el que le sigue. Si ese es demasiado abierto. Vamos a poner este. Y derecho. Este derecho. Copian y pegan. No van a escribir uno por uno cada cuadradito, ¿no? Volvemos a escuchar. Un detalle en este caso es que en la mezcla esta canción tiene los platos al revés. O sea, el hi-hat se escucha a la derecha. En la batería como la uso yo, el hi-hat se escucha a la izquierda. Tengan en cuenta eso también. Bien. Al final se escucha que tira unos platos, pero vamos de aparte. Ahora, el tacho y el bombo. ¿Cómo van? Esta es la parte que le dije que es vergonzosa. Tarear la canción. Ustedes le dan play y escuchan. Taku, cutaku, 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 cutaku. Es exactamente eso. Hay que representarlo. Vayan tocando y probando. Bien. Voy a poner la batería en solo para que lo escuchen bien. Lo mismo. Copian y pegan. No van a hacer todo el tiempo lo mismo. Ahí es la parte que va. Taku, cutaku, cutaku. Eso significa que el doble bombo va a derecho. En mi caso esta batería tiene dos bombos, pero como ven acá, kick y kick. Pero si quieren lo pueden hacer en uno, si quieren lo pueden hacer en dos. No es lo mismo, pero como les guste más. Y vuelve a empezar. Así que copian y pegan. Y un bombito más acá. Copian y pegan. Así que toda esta parte la voy a pasar rapidito para que vean porque está copiado y pegado. Bueno, llegamos a esto que es la final de la primera vuelta que cambia. Así que vamos a escuchar. Cada vez que le pego un tacho, saca la mano para un plato. Tatu, tu tatu, tu tatu. Bien. En cada regulante ponen un plato. En este caso. Este. Pongo este. Esta batería tiene muchos platos, así que puedo poner todos los que quiera, todo distinto. Estoy haciendo eso. Bien. Vuelve a empezar. Así que esta parte sí la voy a adelantar. Copian y pegan. Todas las vueltas de intro son iguales. Bien, hasta que llegamos al final de la intro. Viene el tatu, 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 tatá. Y ahí mete el feel de revolante. Básicamente es lo mismo, pero cambia. Fíjese que hace. Taku, cutaku, cutá. Deja un espacio. Tatatatata. Y si escuchan bien, esta parte no tira los platos afuera, sino que sigue tocando el hi-hat como venía. Y en el último lo deja abierto. Así que cambian de un hi-hat a uno más abierto. Si escuchan bien, taca, taca, taca. Son seis golpes. Seis golpes. Ahora cuando ustedes escuchen esto, le va a sonar súper robótico. Para eso sirve la humanización de las baterías. La última vuelta completa. Bien, la humanización es uno de los detalles en los que no voy a entrar ahora, pero sirve para eso, para que no sea todo robótico. Por ejemplo, acá en los tachos le pones una escalerita de volumen. No solo volumen, sino que si vos le pones el al mango, suena como si le está pegando fuerte. Ahora, si vos tocás, le pones poquito, no solo es que le baja el volumen, sino que es como un golpe despacio. Bueno, lo mismo pasa por ejemplo con un tom. Es como que le va pegando cada vez más fuerte. Lo mismo con el bombo. Y así. ¿Ven? Ahí suena menos robótico. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la parte que sigue. Yo elegí este tema justamente porque es bastante simple. Así es fácil y rápido de hacer. Pero siempre tienen que practicar para que les salga todo bien. Bueno, como yo les digo, lo mejor que pueden hacer es tararear la canción para armarla. En este caso la batería hace ¿Bien? Hasta el final que es el doble bombo todo corrido. Así que vamos a empezar por eso. La entrada la marca con un plato. Ese ritmo es la base de toda esta parte. Copian y pegan. El plato sigue siendo el hi-hat, como venía acá, un poquitito más. Siempre el hi-hat, la parte que lo ponen fuerte, va sobre el reolante. Copian, por ejemplo, dos veces. Al segundo le bajan mucho. Y suena como que va llevando. No suena como... Ta, 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 sino ta, ta, ta. Si es que se entiende. Lo mismo. Copian y pegan. Acá llega el final de la vuelta, que es donde cambia. Así que vamos a escuchar cómo es. Exactamente lo mismo. Marca la entrada con un plato y el doble bombo derecho. Entonces atacho y plato igual. Y vamos a copiar toda esta parte. Lo que falta es el bombo. Lo que se puede repetir, copian y pegan. Copiar. Pegar. Pegar, 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 pegar. Me fui. Perfecto. Al final hay un plato antes de marcar la entrada de la vuelta que sigue. Sobre este reolante, entonces en vez de estar en el hi-hat, lo pasan a algún plato. Y ahora sí, copian de nuevo. Porque la segunda vuelta es igual. Así que copia. Se queda así. Bueno, no, lo acabo de escuchar y no es igual. Marca los platos en los cambios de acordes, sobre todo en este caso. Así que vamos a hacer eso. Bien. Donde cambia el acorde hay que ponerle un plato. Uno, otro. Repite. Copian y pegan, por favor. Ahora bien. Ahora bien, la última vuelta que es la que cambia y tiene un film. Vamos a hacer. Bien, hasta ahí. Vamos igual. Los primeros dos golpes. Cortes básicos. Otro más. Bien, ese film está bueno para explicar esta parte. O para hacer una explicación básica. Lo que tienen que hacer siempre es contar sobre el tiempo. Yo todo este rato tuve el metrónomo apagado. Mala mía, disculpen. Tendré que tenerlo prendido. Pasa que yo estoy acostumbrado. Pero habría que tenerlo prendido. Y escuchen con atención con el metrónomo. El film. Entonces, ¿cómo saben cuántos golpes tienen que poner ahí? En una vuelta del metrónomo, tocando a 4x4, ¿cuántas veces estar adelante? Taca, 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 tata tu tu tun. Bien. Serían cuatro, ocho, doce, trece. Fue el primero y los otros tres son tones. Bien, son cuatro por cada chasquillo o por cada golpe del metrónomo Bien, entonces vamos a hacer eso Bien, acá, pegamos Lo mismo, esto va a sonar súper robótico ahora Pero después cuando lo automatice, que eso no lo voy a mostrar Va a sonar bastante mejor De corrido ponemos todos los golpes que van Después acomodamos cuáles son los rebelantes y cuáles no Entonces el fill hace cuatro, ocho, doce, uno y tres tones Bien, entonces al final sacan estos tres Los pones donde hay tones Depende del programa que usen es donde van los tones Bien, fill completo Y lo que les decía recién Tienen que afilar muchas veces un poquito el oído para escuchar los detalles Por ejemplo, si ustedes escuchan bien Al final, antes de marcar la entrada de nuevo Escuchen que hay un doble pedal Escuchen, con atención Ahí Entonces, sobre estos dos tones Acá hay que poner dos pedalcitos Dos bombos, digamos Ahí Para que quede como eso Y ahí entraría de nuevo Yo lo voy a terminar acá Supongan que sigue Quedaría bien Nosotros lo vamos a terminar acá Por ahora Yo cuando haga el cover voy a hacer el tema completo Pero ahora lo voy a terminar acá Así que vamos a ver cómo quedó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno gente Como les dije Yo en estos videos les voy a mostrar cómo yo lo hago Muchas veces me escriben y me preguntan ¿Qué clases? Yo siempre digo lo mismo No lo hago porque no sé enseñar En este caso Como ven No es un tutorial Y es que les estoy enseñando la forma de hacerlo Sino que les estoy mostrando cómo lo hago yo Mi forma de hacerlo Para que vean cómo lo hago Clógicamente es esto Espero que les sirva Si no lo sirve Por lo menos que los entretenga Dentro de poco voy a subir El que le sigue Que es cómo hago el bajo Sé que no estoy muy activo últimamente Pero les agradecería un montón Que se suscriban Que me gusta el video Que lo compartan Me lo comenten Quieren dejar en comentarios Diciéndome Qué feo que son mis anteojos Así que bueno gente Eso es todo el video por hoy Pero de muy poquito Les voy a tirar el próximo Que estén atentos Y como siempre A los que me siguen viendo A los que me siguen escribiendo A los que me siguen poniendo un me gusta Y mandando un mensaje Muchas gracias Nos vemos la próxima